Y este corrido se va hasta Lompa en California compadre pa'l compa Manuel Álvarez, saludote, aparente, le va a irse Desde muy joven salió del rancho pa'l otro lado Cruzando el cerco apenas tenía dieciocho años Sin la experiencia, nomás con la bendición que han dado La de sus padres caían en el rancho y ellos se quedaron En el desierto nunca se sabe lo que se espera Muerto de frío, también calor, varios se quedan Pero el valor de un hombre pobre no lo doblega Ni por corrientes que saltan dentro de la frontera Siempre bien firme de ser alguien en la vida Llego hasta Rino trabajando noche y día En el desierto nunca se cansa en su frase día a día Ha trabancado, él será toda su vida En esta vida por el camino hay altas y bajas Hay que sufrir pa' merecer, Dios lo respalda El gran motor que lo impulsa en su familia Sus bendiciones quien adora como a su alma Con gran esfuerzo y dedicación ya realizado Su propia empresa en los vainas conversados Que te dé confianza esta gente trae a su lado Y el compa Luis es su socio, mi hermano Ya me despido y aquí le dejo el corrido De Manuel Álvarez Rivera sorpeñido El compa Tocho por muchos ya conocido Concentraciones, tu ranchito querido Llegamos compadre, ánimo Favorito de Sinaloa compadre